A ver, a ver, acomódense, hagan cancha. Cuando estamos muchos en un lugar, más o menos es lo que señalamos, ¿no? Porque todo cabe en un jarrito sabiéndose, dice el refrán. Ahora, va a llegar de nuevo un avionzo totototote. ¿Se acuerdan que este avionzo tototote estaba designado como TP-01? Bueno, pues ya están diciendo que no hubo compradores para el avión presidencial TP-01. Y como está costando mucho allá donde se encuentra estacionado por mantenimiento y limpieza y todo lo requerido para tenerlo a punto, pues lo van a regresar a México, habrá una subasta. ¿Quién sabe si esté incluido? El avión presidencial que se encontraba en California, Estados Unidos, para su preservación será ahora cuidado por la Fuerza Aérea Mexicana. El gobierno también ha decidido que el avión regrese a territorio nacional para su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Se exhibirá con las aeronaves que están presentando ya en un paquete de venta. Ya se tomó la decisión de entregarlo a la Fuerza Aérea sin descartar la opción de venderlo a un solo comprador o a una sociedad de empresas. Y la tercera posibilidad es rentarlo por hora. El TP-01 no estará en Santa Lucía, porque como están en obras ahí, hay un terregal del Cocol. Hay mucha tierra y se puede dañar alguno de sus sensibles instrumentos, por lo que se resguardará en el aeropuerto de la capital. Al mismo tiempo, se anunció una subasta de 28 aeronaves del gobierno a través de una convocatoria. Se trata de 19 aviones y 9 helicópteros de 7 dependencias federales. Son aviones de lujo, dice el presidente, que nada tenían que ver con la realidad de la pobreza que existe en nuestro país. Eso es un reflejo, es una expresión de cómo había dos mundos. El del pueblo y el de los gobernantes, dos esferas totalmente distintas. Los funcionarios se sentían reyes, eran como una monarquía criolla y vivían colmados de lujos y de privilegios. Por eso se decidió vender sus aviones. Solo quedan los que se utilizan para la seguridad, el ejército y la marina. Son los únicos que tienen permiso de utilizar aviones al servicio de la población, ambulancias aéreas, equipo para atender incendios y, desde luego, la seguridad pública, la protección civil, pero no para traslado de funcionarios, porque se abusaba de aviones para ir a jugar golf, incluso en helicóptero. Pues vamos a ver de qué manera se ponen a disposición de los interesados en esta venta de garaje. Y ya sabíamos cuál era el presupuesto del mantenimiento de este avión en Estados Unidos. Creo que habían manejado como 30 millones por mes, una cosa así. Ahora, a ver, ¿en cuánto sale ese mantenimiento en nuestro país? Bueno, ya no tan caro, porque allá era una compañía la que lo aceptó y tenerlo bajo su responsabilidad era garantía de dar un servicio muy amplio, muy eficiente y aquí hay personal de la Fuerza Aérea Mexicana que se hará cargo. Vamos a ver, ¿por qué no lo desmantelan y ya lo venden? Pudía ser, ya se quitan del problema. No se recuperarían y... Pues no, ya no se recuperó, ya estuvo que no se recuperó. ¡Qué lástima! Bueno, pero pues es lo que se decidió y era una especie de símbolo de veras el esplendor con que vivían antes y la utilidad ahora que se da a los recursos que se tengan para que estos lleguen a un mejor empleo para el pueblo de México. A ver, a ver, hablemos de costos. Ahí les va. Hace rato estábamos diciendo de que van a regresar el avión presidencial. Ya se le quedó, ¿no? A ese... forma de denominarlo se le identifica porque su nombre es Morelos. José María Morelos y Pavón, pues, completa. Morelos y Pavón. Pero TP-01 quiere decir transporte presidencial 01. No, no, el presidencial. Bueno. Mantener el avión durante un año en Estados Unidos para su venta costó 30 millones de pesos. 30 millones es lo que ha costado todo el año mantener el avión allá en revisión, mantenimiento y servicio de guardia. Los compradores tuvieron que hacer una revisión a fondo. pero no les combino. Esto ha significado un costo muy elevado. Ante las críticas por lo que costó mantener la aeronave en territorio estadounidense, compararon el gasto hecho con los 7 millones de pesos que se gastaron solo para habilitar servicios de internet en el avión para un viaje a Argentina. Agreguen botellas de agua, gel, cortaúñas y rastrillos, así como papel sanitario. Son los 30 millones. Un viaje, o sea, si a esas vamos, dijo don Andrés Manuel. el general de la Fuerza Aérea Manuel de Jesús Fernández González detalla que durante la estancia de la aeronave en California se gastaron aproximadamente 13 millones de pesos en preservación y agréguenle 15 millones de pesos en mantenimiento. A eso hay que sumarle el costo del transporte del presidente por vía comercial. Eso es lo que hay que... Ah, sí, es cierto. Porque por un lado están las entradas y por otro las salidas. Entonces, eso es lo que está costando no haber usado un avión que ya estaba apagado. Gracias. 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 Gracias.